Si no, más de vieja Acentuando de a de a mis espejos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos De hacer como este y como aquel Y ven Tremendando según todo todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado Una mujer Que oh Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Que oh Debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompe de lo que quedó Sosteniendo lo poco Que se salvo De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas? Si te evitas re de coles Darme más Para que eso se termine en tanta paz Oh, me voy Yo te vas Ay, entra al lado Si no me va a comprar Música Llevo Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha en mi espalda Tu desdicha en mi espalda De nuestro amor De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas? Te evitas re de coles Darme más Para que eso se termine en tanta paz Oh, me voy Yo te vas Oh, me voy Yo te vas Ay Cero más de viaje Cero más de viaje Y ven Acentuando día a día Mis espejos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos De hacer como este Y como aquel Vive Tremendando según tú Todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado Una mujer Tego Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Tego Debemos por las buenas Terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompe de lo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvo De nuestro amor De nuestro amor Se te hago tanto mal ¿Por qué me das tantas vueltas? Si te evitas re de colesarme más Para que eso se termine en tanta paz O me voy o te vas O me voy o te vas Con tristeza en mi espalda, tu desdicho Creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Te evitas redejones, darme mal Para que eso se termine en santa paz O me voy o te vas O me voy o te vas O me voy o te vas Y ven, acentuando día a día mis espejos, resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos, de hacer como este y como aquel Y ven, remendando según tú todas mis fallas, recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado una mujer Que veo, con tristeza en mi espalda tu desdicha Pero, debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo antes que se rompe de lo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvo de nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué me das tantas vueltas? Si te evitas redecoles darme más Para que eso se termine en Santa Paz O me voy o te vas ¡Ay! ¡Qué calor! ¡Se nos va a comprar! Música Llevo, con tristeza en mi espalda tu desdicha Música Llevo, con tristeza en mi espalda tu desdicha Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evitas re decolesarme mal Para que eso se termine en Santa Paz O me voy o te vas O me voy o te vas O me voy o te vas Y ven Acentuando día a día mis espejos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos De hacer como este y como aquel Y ven De estar en mi espalda tu desdicha Te veo Debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompe de lo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Se te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evitas re decolesarme mal Para que eso se termine en Santa Paz O me voy o te vas O me voy o te vas O me voy o te vas Con tristeza en mi espalda tu desdicha Y te evitas re decoles Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompe el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evitas re decolesarme mal Para que eso se termine en Santa Paz O me voy o te vas O me voy o te vas O me voy o te vas Si te hago tanto mal O me voy o te vas Y ven, acentuando día a día mis despejos, resaltando lo que no me sale bien. Y ven, comparándome con todos, voy a ser como este y como aquel. Y ven, tremendando según todo, todas mis fallas, recordándome que no voy a aprender. Que me falta demasiado, para tener a mi lado una mujer. Que, oh, con tristeza en mi espalda tu desdicha. Que, oh, debemos por las buenas terminar, si te hago tanto mal. Mejor déjame tranquilo, antes que se rompe de lo que quedó. Sosteniendo lo poco que se salvó, de nuestro amor. Si te hago tanto mal, ¿por qué me das tantas vueltas? Si te evitas re de colesarme más. Para que eso se termine en tanta paz. O me voy o te vas. Oye, mi calor. Si no me va a comprar. Oye, mi calor. Si no me va a comprar. Oye, mi calor. Si no te lo. Oye, mi calor. Oye. Si no me parece que no me sonrisa. En tantas vueltas, no te evitaré de colesarme más Para que eso se termine en Santa Paz Oh, me voy, yo te vas Oh, me voy, yo te vas Oh, me voy, yo te vas Y ven, acentuando día a día mis espejos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos, de hacer como este y como aquel Y ven, tremendándose con todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado una mujer Yeah, oh, con tristeza en mi espalda tu desdicha Pero, debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal En tantas vueltas, no te evitaré de colesarme más Para que eso se termine en Santa Paz Oh, me voy, yo te vas Ay, mi calor Si no me va a comprar Llevo, con tristeza en mi espalda tu desdicha Yo creo, que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompe el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evitaré de colesarme más Para que eso se termine en Santa Paz Oh, me voy, yo te vas 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 Acentuando día a día mis despejos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos De hacer como este y como aquel Y ven Tremendando según todo Todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado una mujer Que yo Con tristeza en mi espalda tu desdicha Que yo Debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompe el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor De nuestro amor Se te hago tanto mal ¿Por qué me das tantas vueltas? Si te evitaré de colesarme más Para que eso se termine en Santa Paz Oh, me voy, yo te vas Ay, mi calor Si no me va a comprar Mi voz Con tristeza en mi espalda tu desdicha Yo creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompe el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué me das tantas vueltas? De evitaré de colesarme más Para que eso se termine en Santa Paz Oh, me voy, yo te vas Oh, me voy, yo te vas Oh, me voy, yo te vas Sí, no, más de viaje Y ven, acentuando día a día mis despejos, resaltando lo que no me sale bien. Y ven, comparándome con todos, de hacer como este y como aquel. Y ven, tremendando según tú todas mis fallas, recordándome que no voy a aprender. Que me falta demasiado para tener a mi lado una mujer. Teo, con tristeza en mi espalda tu desdicha. Teo, debemos por las buenas terminar. Te dejo de estarme más, para que eso se termine en Santa Paz. O me voy, yo te vas. Te dejo de estarme más, para que eso se termine en Santa Paz. Te dejo de estarme más, para que eso se termine en Santa Paz. Mejor déjame tranquilo, antes que se rompe el hilo que quedó. Sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor. Si te dejo de estarme más, para que eso se termine en Santa Paz. O me voy, yo te vas. O me voy, yo te vas. O me voy, yo te vas. Cero madre vieja Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos De hacer como este y como aquel Y ven Tremendando según todo todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado Una mujer Cero Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Cero Debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se romperé lo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvo De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué me das tantas vueltas? Si te evitas redecolesarme mal Para que eso se termine en Santa Paz O me voy o te vas ¡Ay! ¡Qué calor! Si no me va a comprar Llevo 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 En tantas vueltas de guitarra y dejo desarme más Para que eso se termine en santa paz O me voy o te vas O me voy o te vas O me voy o te vas Y ven Acentuando día a día mis espejos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos De hacer como este y como aquel Y ven Tremendando según todo todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda tu desdicha Llevo Lo que quedo Sosteniendo lo poco que se salvo De nuestro amor Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal ¿Por qué me das tantas vueltas Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal ¿Por qué me das tantas vueltas ¿Por qué me das tantas vueltas Si te evitas redecolesarme mal Para que eso se termine en santa paz ¿Por qué me das tantas vueltas O me voy yo te vas O me voy yo te vas O me voy yo te vas Y ven, acentuando día a día mi despejo, resaltando lo que no me sale bien. Y ven, comparándome con todos, de hacer como este y como aquel. Y ven, tremendando según todo, todas mis fallas, recordándome que no voy a aprender. Que me falta demasiado, para tener a mi lado una mujer. Con tristeza en mi espalda, tu desdicha. Que me falta demasiado, para tener a mi lado una mujer. Que me falta demasiado, para tener a mi lado una mujer. Que me falta demasiado, para tener a mi lado una mujer. Que me falta demasiado, para tener a mi lado una mujer. Que me falta demasiado, para tener a mi lado una mujer. Que me falta demasiado, para tener a mi lado una mujer. Que me falta demasiado, para tener a mi lado una mujer. Que me falta demasiado, para tener a mi lado una mujer. Que me falta demasiado, para tener a mi lado una mujer. ¡Ey! Mi viven Acentuando día a día mi despejo Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos De hacer como este y como aquel Y ve, tremendando según todo todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado una mujer Que, oh, con tristeza en mi espalda tu desdicha Que, oh, debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo antes que se rompe de lo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué te das tantas vueltas? Si te evitas re de colesarme mal Para que eso se termine en Santa Paz O me voy o te vas ¡Ay! ¡Bien calado! Si no me va a comprar Llevo Con tristeza en mi espalda tu desdicha Pero, oh, que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo antes que se rompe de lo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor Sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor Si te hago tanto mal Porque te das tantas vueltas Te evitas re de colesarme mal Para que eso se termine en Santa Paz O me voy o te vas O me voy o te vas ¡Oye! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con tristeza en mi espalda tu desdicha. Gracias por ver el video. Se te hago tanto mal. Se te termina en Santa Paz. O me voy o te vas. Llevo... O me voy o te vas. 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 Y ves... O me voy o te vas. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué le das tantas vueltas? Te evitas re decolesarme más Para que eso se termine en Santa Paz Oh, me voy, yo te vas Oh, me voy, yo te vas Oh, me voy, yo te vas Y ven Acentuando día a día mis despejos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos De hacer como este y como aquel Y ven Tremendando según todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda tu desdicha Llevo Lo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas? Si te evitas re decolesarme más Para que eso se termine en Santa Paz Oh, me voy, yo te vas Llevo Llevo Con tristeza en mi espalda tu desdicha Y yo creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Lo que le das tantas vueltas Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas? Te evitas re decolesarme más Para que eso se termine en Santa Paz O me voy o te vas O me voy o te vas O me voy o te vas Acentuando de área mi despejo